Ya con Chitumare, yeah Sí, Juan, vamos, yeah Suavecito, compadre, suavecito Yeah Juan Miguel está triste, pues su éxito es discreto Aunque él no lo sea cuando habla de los otros Se puso mister, pues quería algo de respeto Se puso ego, porque no tenía amor propio Vida difícil, dolores y fracasos Pero los maquillas y rapeas Como un payaso, eres el hazme reír Aunque no nos diviertas Mis borracheras hacen discos, las tuyas nos dan vergüenza No hay comparación, el alcohol no es divertido Yo no estoy bebiendo, estoy muriendo con estilo Tu bandera es el freestyle y lo sometes a un formato Eres un DJ hambriento, comiendo sus propios platos Veo en los videos lo que el weón trajo Un poco de desparpajo, un nivel como blon bajo Analizo tu desempeño, patrón por patrón Mi conclusión, por lo menos ahora tienes un trabajo Presta atención Ratero de poca monta Escribo con guante blanco cada palabra y su sombra Rapero del montón Es inútil que te escondas Hasta los cumplidos que hay que escuchar Están en tu contra Entonces TNFMC eres un villano Golpeo al medio de la tabla Y hoy no metes ni las manos Gusano Con solo tres palabras gano Obsesionado con arcano ¿Qué ma? ¿Qué va? ¿Me voy a reír de tu joroba? Puto cuasimodo que ahora no bebe ni roba El daño que ya hiciste pa' siempre te pesará Pero tu nombre de pila será arcano en doble A Yeah Hasta mis resacas tienen más estilo A la concha es humana hermano Bronco free se pladee el demonio maravilla A la concha es humana hermano 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 A la concha es humana hermano